El deporte de la pelota ya está en panorama deportivo Y dialogamos nuevamente del US Open y volvemos con Carlos Alcaraz Y es que este joven, seguimos comparándolo con el Big 13 Recuerden que hace algunos días dialogábamos sobre esa hazaña de ganar 4 partidos O sus primeros partidos en los 4 Grand Slam En Australia, en Francia, en el Roland Garros, en la Tierra Batida, en Wimbledon Y también el US Open Esto no lo habían logrado ni Federer ni Djokovic Cuando debutaron en el caso de Federer en 1999 Y en el caso del serbio Novak Djokovic en el año 2003 En cuanto a lo que tiene que ver con la comparación con Rafa Nadal Que sí, había ganado en sus primeros partidos de cada uno de los 4 Grand Slam Del año, incluso llegando en 2005 a llevarse el título en el Roland Garros Bueno, ahora la comparación aumenta ¿Por qué? Porque este tenista Carlos Alcaraz se convierte por encima del Big 3 En cuanto a sus posibilidades de avanzar a estar entre los 8 mejores Es decir, en la antepenúltima ronda de este US Open Fíjense, algo bien importante Ya no estamos hablando de un tema de cuándo fue Sino de con qué edad lo logra 18 años, 123 días Carlos Alcaraz Imagínense que en el caso de Federer, Djokovic y Nadal La primera vez que estuvieron en un grande Es decir, en un grande Llegando a la antepenúltima jornada Fue ya pasado los 19 años Tenían 19, algunos meses En el caso del suizo Roger Federer, Djokovic y Nadal Lo hicieron los 3 en el mismo evento En el Roland Garros Un dato bien curioso En 2001 lo hizo Llegando a cuartos de final el suizo Roger Federer En 2006 lo hizo A la antepenúltima jornada También el serbio Novak Djokovic Y en 2005 lo hizo Rafa Nadal Claro, en el caso de Rafa No solo que llegó a la antepenúltima jornada A la antepenúltima etapa A los cuartos de final Sino que se llevó el torneo Bueno, lo de Rafa Nadal en Roland Garros Es un punto de aparte Es una historia realmente Para hacer un documental, una película Porque ha sido brutal, fenomenal Rafa Nadal con esos 13 títulos de Roland Garros Pero además la comparación sobrepasa el Big 3 ¿Por qué? Porque Carlos Alcaraz Con estos 18 años y 123 días Llegando a los cuartos de final el US Open Se convierte pues De manera general 31 años después En el atleta o en el tenista más joven En llegar a unos cuartos de final Es decir, a una fase antepenúltima De un grande Después que lo hiciera Michael Chan Precisamente también en Roland Garros En el año 1990 Si desde 1990 Un atleta de esta Con esta edad No se colaba En una fase tan importante De uno de los cuatro grandes De la temporada Pero Lo de Alcaraz no termina ahí Es que ha ganado Y como les comentaba En el momento anterior del tenis En este espacio de Radio Rebel De Panorama Deportivo Ha ganado dos partidos consecutivos En cinco sets Al griego Sitsipas Y también A el Digamos El El alemán Yohozi En cinco sets Ambos Y esto no lo hacía Un tenista También precisamente Como el que les mencionaba Michael Chan En el año 1988 En Precisamente En el Juve Sopen Así que Es algo De los detalles Que va dejando Esta historia de Carlos Alcaraz Que va a tener a Félix Auviasin El canadínse En su próximo partido En los cuartos de final Si vence Bueno la historia sería Aún mayor señores Algo realmente fenomenal La nueva joya De El tenis A nivel mundial Sobre todo Si nos enfocamos en España Son noticias del tenis Del Juve Sopen De este Carlos Alcaraz Que no deja de dar Buenas noticias De dar buenas sensaciones Y de alegrar Este panorama tenístico En el año 2021 En el último grande De la temporada Ahora seguimos Panorama de Protínuo Esto es algo